En este dulce vals se quema el alma prisionera En un primer compás el sentimiento abrió una huella Un viento girador que va esparciendo amor a pleno silvira creciendo en mí Y en esta sensación de ser feliz camino por las calles de San Luis Son calles que enamoran, que matan la tristeza Y están apuntando el sol derramando su luz sobre mi corazón Hay una callecita popular que llena de nostalgia Que abriera a mí una verdad sola que al brillar Le dejan las guitarras un sentir Pareciera que Dios estuvo aquí derramando sus flores sin pedir Toda la inspiración que en Alfonso y Sabana Quedará eternizada en la canción Hay tierra de mi carne que habla a ti Palpita en el ranque que habita en mí Tierra que sus colores ofreció a una vieja tenera en Novolí La mano del compadre es la emoción Una rama de paz con su raíz Y el sueño de un cantor derramando el amor que tiene por San Luis Y no me alcanza el mal al describir un sentimiento En un mismo baile lo fui cantando noche adentro Noche y lucero van cerrando es el cantar Perdido en serenata por ahí Porque bajo este cielo amanecí Parí con los ojos que aprendí Sobre mi piel tu nombre Latiendo con el mitio A todo mi país lo envuelve todo mi sol Provincia de San Luis Hay una callecita popular que llena de nostalgia viene a mí Una vera sola que al brillar le dejan las guitarras un sentir Pareciera que Dios estuvo aquí Derramando sus dones sin medir Toma la inspiración que en Alfonso y Sabana Quedará eternizada en la canción Hay tierra de mi carne que habla a ti Palpita en el ángel que habita en mí Tierra que sus colores ofreció A una vieja telena en un olí La mano del compadre de emoción Una rama de páscoa en su raíz Y el sueño de un cantor Derramando el amor Que quiere Por San Luis Gracias